Atentos porque se están incrementando los ataques de Rusia en distintos puntos. Después de la victoria de Advitka, Rusia ha intentado avanzar y se están viendo fuertes explosiones en distintos puntos adelante de Advitka en otros territorios que aparentemente pues están buscando tomar lo más rápido posible antes de que se refuerce las tropas ucranianas. Es un tema pues que llama la atención en estos momentos. Estos en Grecia se han estado dando protestas y disturbios importantes. Esto bueno pues llama la atención el día de hoy. Vamos a los detalles de lo que está pasando en este país y es que miles de trabajadores y estudiantes griegos han iniciado una marcha y una huelga el día de hoy por el centro de Atenas. Esto para conmemorar el aniversario del accidente de tren más mortífero de ese país en el cual, miren ustedes la cantidad, están exigiendo justicia ante esta situación que bueno dicen pues es un tema muy muy delicado, un asunto importante y del cual genera todavía muchísima molestia. Aparte de esto también están exigiendo justicia y mayores aumentos salariales de una vez. Dice las huelgas de 24 horas han paralizado los servicios ferroviarios en todo el país, han interrumpido el transporte urbano en la capital griega y los barcos fueron retenidos en puertos cercanos a Atenas, mientras los trabajadores ferroviarios y hospitalarios, la tripulación de barcos y transbordadores y los maestros de escuelas han abandonado sus trabajos en este momento. Esto es lo que se sabe al momento, aseguran pues ahora sí que exigir la justicia y también dicen que esto no lo van a olvidar. Hace un año el tren de pasajeros que iba a Atenas, a la ciudad norteña de Tesalónica, había tenido un incidente durísimo, un accidente que aquí lo comentamos, en el cual perdieron la vida 57 personas y esto obviamente generó protestas masivas, ya que aseguran que la culpa es del décadas de deterioro en el sector ferroviario, que es la culpa de este accidente. Y bueno, pues ante esta situación, ante la cantidad tremenda de pérdidas humanas, bueno, pues la molestia sigue muy viva, obviamente. Y este 28 de febrero, pues han salido a protestar durísimo. Allá en Grecia, pues bueno, atentos con eso. Mientras tanto, fíjense que China, Ucrania, Rusia, ahora mismo estarían mediando la posibilidad de bajarle el problema al conflicto, a la guerra. Esta es la segunda vez que lo intenta China. China está insistiendo en ser un país que trata de calmar las cosas, a pesar de que ha declarado que apoya a Rusia, pues al parecer sí se le está abriendo la puerta en Ucrania para un diálogo. Vamos a los detalles. Pero el representante especial del gobierno chino para asuntos euroasiáticos, Li Hu, ha viajado a Europa para promover una solución pacífica a la guerra de Ucrania, de cuyo inicio ya tiene, pues que son dos años y ahora, dos años y avanzando este tema. Este es el personaje. Este es el Liu Yu, donde, bueno, pues aseguran, están buscando hablar tanto con la autoridad ucraniana como con la autoridad rusa y tratar de llegar a un acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, señaló que China ha mantenido una comunicación estrecha entre ambos lados y que no se ha roto nunca. O sea que ellos mantienen comunicación con ambos lados. Recuerdo que China ha publicado desde el 2023 un documento en el que, pues, mostraba algunos puntos para llegar a la paz en este conflicto. aseguran que, bueno, pues esto todavía está, este, digamos, pues en la mesa, no puesto en la mesa para ver qué se puede hacer. China dice no se está quedando con los brazos cruzados, no ha hecho más ni está echando más leña al fuego, no se ha beneficiado del conflicto, dice el portavoz. Este es el segundo viaje de Li a Europa después de que realizaran a mediados del 2023 un intento de buscar la paz. Este es el segundo. Este es, pues, esperemos el que funcione, ¿no? China mantiene una, pues, una ambigüedad estratégica en este caso, en el que de repente, pues, niega a Rusia, por ejemplo, que Crimea sea de ellos. O sea, para China Crimea sigue siendo de Ucrania, pero al mismo tiempo, pues, apoya con ciertos aspectos a los rusos, entre ellos, pues, el seguirles comprando energético, ¿no? Este es el punto ahí, ¿no? Entonces, pues, esa ambigüedad a lo mejor le permite tener una cierta voz de hablar con ambos lados y llegar a una situación en la que llegue la paz, o al menos un alto el fuego, veremos. Pero el punto es que China está intentando hacer este movimiento. Se ve todavía muy difícil, pero, pues, bueno, ahí está, ¿no? Esa es una probabilidad ahí. Vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que, hablando de esto, Ucrania está advirtiendo que la invasión de Rusia se va a repetir en intervalos regulares si no se logra colapsar el régimen de Vladimir Putin. El jefe de servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, ha alertado que esta situación, esta invasión, es nada más una primera fase que hizo en la punta del iceberg de lo que viene por parte de Rusia. Dice, si no se construye un nuevo sistema de seguridad que pasa no solamente por recuperar sus frutales de 1991, sino también por el colapso de Rusia, Budanov ha señalado que es necesario poner en marcha todos los mecanismos al alcance de Ucrania y sus socios, tanto militares como diplomáticos, para alcanzar este objetivo. De lo contrario, la mañana, el 24 de febrero del 2022, se va a repetir en intervalos regulares en otros países. Se ha recalcado que para evitar que los dictadores pongan en cuestión la democracia, la necesidad de levantar un nuevo sistema de seguridad en la zona, un sistema de seguridad internacional, es necesario. Pues esa es la advertencia que hace Budanov en este tema. No es Ucrania el único objetivo que tiene Rusia, sino pues van más allá, ¿verdad? Es un tema que llama atención y ya se han visto pues movimientos, digamos, hacia Moldavia, hacia los países bálticos también, que por cierto hoy anunciaron que van a reforzar aún más todo lo que es el mapa, miren, hacia esta zona. Vámonos al detalle. Todos estos países, los países que son colindantes con el mar Báltico, pues ahora básicamente todos son parte de la OTAN. Ya Suecia pues también está en ese proceso y ya todos aceptaron que sea parte de este organismo. Entonces toda esta frontera, bueno, está siendo o están desplegando militares en esta región. No nada más eso, sino que han estado inhibiendo la señal del GPS en esta zona, cosa que ha molestado mucho a los países que están siendo afectados, porque todos los países aquí que están aquí señalados son países que no tienen señal GPS porque hay un inhibidor que lo están lanzando desde Zapatasburgo, se cree. Desde aquí, una área que no tienen acceso a esporádico, ¿no? De repente sí hay, de repente no hay. No es que se acabe el GPS 100%, sino que es esporádico, ¿no? Va y viene, va y viene constantemente, ¿no? Un tema pues que también se ha quejado bastante en esa zona. Este, pues bueno, nomás para, pues bueno, en nuestros mismos temas se está preparando ya el funeral de Alexei Naval y siempre sí va a tener lugar el día de pasado mañana, es el viernes, es el viernes, sí. Va a ser el viernes ya confirmado. Después de muchas dificultades, amenazas, etcétera, pues se van a poder despedir. Esto va a ser en la Catedral de Marino, de Marino, así se llama. El funeral va a ser, pues en ese lugar, va a tener lugar el 1 de marzo, según se ha anunciado. El equipo del político habrían reportado que tuvieron dificultades muy fuertes. Se sabe que está detenido el abogado de Alexei Navalny. No sé si ya lo habrán liberado, pero ayer estaba detenido. Este, porque al querer organizar este evento, pues se ve como, o sea, desde el punto de vista del régimen ruso, pues se está haciendo un movimiento en contra del régimen, ¿no? O sea, porque pues estás haciendo un funeral que es de un opositor y el funeral, pues se ve como un evento antiputis. Bueno, en todas partes les han estado prohibiendo el funeral. Nadie lo quiere tomar. Y bueno, pues hasta ahorita ya una catedral dijo que estaba bien. Veremos, veremos qué pasa. Pero este, pues seguramente va a estar muy resguardado el lugar para que no asista la gente a esa zona. Vámonos a otro asunto interesante, importante. En unos momentos más regresamos con información internacional. Por cierto, en la descripción hay varias formas de apoyar el canal. Lo agradezco a aquellos que nos echan la mano, que nos ayudan en poder estar aquí con ustedes informándoles todos los días. Un gran abrazo. Vámonos a otro asunto en unos momentos más.